The Basketback presenta la historia de LeBron James en 5 minutos. Todo comienza en 1984 en Akron, Ohio, donde Gloria y Mary James darían luz a un niño llamado LeBron Draymond James. Sus primeros años no fueron nada fáciles. Su padre, Anthony McAuland, tenía antecedentes criminales y no fue parte de su vida, por lo cual Gloria y LeBron James quedaron a su suerte pasando hambres y batallando por tener un lugar donde dormir, y con la incertidumbre de no saber qué pasaría en su vida. Sin embargo, al cumplir 9 años comenzaron a vivir con la familia de Frank Walker, quien sería el que lo introdujo en eso de los deportes, dándose a notar como un talento descomunal y un fenómeno tanto en el fútbol como en el básquetbol. Durante sus años de preparatoria fue un jugador dominante y proyectándose como una promesa para la NBA. Apodado King James y The Chosen One llevaría a Seth Vincent de St. Mary a otro nivel con un gran dominio. En el año 2003 LeBron James llegaba a la NBA, por Cleveland Cavaliers por supuesto. Había no muchas expectativas, así como también muchas dudas. Sin embargo, callaría muchas bocas y se nombraría rookie del año, tras una gran lucha contra Carmelo Anthony. Los años posteriores continuaría mejorando sus números y para el 2006 ya era un candidato al MVP, metiendo a Cleveland de vuelta a los playoffs, tras muchos años mediocres. En el 2007 incluso los llevaría a sus primeras finales contra los Spurs, donde Greg Popovich haría una jugada maestra. Marquen a LeBron James nada más y que los otros hagan lo que quieran lo X, D, X, D, 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 D. Los años posteriores LeBron James se alzaría con 12 MVPs, sin embargo se notaba que le faltaba algo, ya que no más a pesar de tener buenas campañas no se levantaban con el anillo. Y pues el GM de Cavaliers no más no ayudaba, y hacían pésimos negocios. En el año 2010 sería cuando LeBron James tomaría una decisión que cambiaría por siempre a la NBA. Es así como nació un nuevo Big 3 en Miami, con LeBron James, Dwayne Wade y Chris Bosh, prometiendo hasta 8 anillos y nominando en la temporada regular, hasta que en las finales LeBron James hizo 8 puntos, y Miami prácticamente fue humillado por Dallas pese a ir ganando 2 a 1. LeBron recibiría las peores críticas de su vida, y tras una gran depresión, él se levantó y se dispuso a mejorar. Tras unos grandes entrenamientos con el gran Hakim Olajuwon, dominaría la temporada siguiente ganando el MVP de la liga. Su camino por playoffs no fue nada fácil. Los Celtics en las finales de conferencia iban ganando 3 a 2 la serie, después de que Paul Pierce anotara un triple en la cara de LeBron. Así es como LeBron James se lo tomó personal y respondió con 45 puntos, y más tarde ganarían la serie. Luego se enfrentarían a UKC con un Big 3 muy joven con Westbrook, Durant y Carden. Tras una dominante actuación de LeBron James se levantarían con su primer anillo, y más tarde en el 2013, LeBron se levantaba con su segundo título. Oye cabrón, ¿no mencionaste cómo Ray Allen salvó su legado? ¿No comprendes qué? Siempre es lo mejor y vengo del Free Fire, maldito estúpido. Bueno, la opinión de cada quien, sin LeBron James obviamente no tendrían ese título. Sin embargo en el 2014 Spurs pasarían encima de Miami de una manera sumamente dominante, y es así como LeBron James decidía volver a casa. Entonces nació un nuevo Big 3 en Cavaliers, con LeBron James, Kevin Love y Kyrie Irving, prometiendo traer el primer campeonato en su historia. Pero en los playoffs se lesionó Kevin Love y Kyrie también, quedando LeBron James completamente solo contra unos Golden State Warriors sumamente poderosos. LeBron puso su máximo esfuerzo, pero no sería suficiente, perdiendo estas finales. Sin embargo los Cavs se vengaron y en el 2016 lograrían algo nunca antes visto. Tras ir abajo 3 a 1 contra Golden State Warriors, el equipo que tenía el MVP unánime Stephen Curry y con un récord de 73 victorias y 9 derrotas, con una increíble actuación de LeBron James y Kyrie Irving, remontarían el 3 a 1 en las finales ganando el juego 7, algo nunca antes visto, consiguiendo el primer anillo en la historia de Cleveland Cavaliers y el tercero para LeBron James. Tras eso Warriors adquirieron a Kevin Durant y formarían un poderosísimo Big 4, logrando vengarse en 2017 contra Cleveland Cavaliers. LeBron James le diría a Kyrie que se vengarían sin saber que sería la última vez que jugarían juntos. Kyrie se marchaba a Celtics y llegaba un Isaiah Thomas lesionado junto a otras estrellas, que más que estrellas eran veteranos. La química en el equipo no resultaba. Y tras varios traspasos, LeBron James de una manera magistral llevaba a un pésimo equipo a las finales, enfrentándose al superequipo de los Warriors. LeBron James hacía todo por ganar hasta que pasó esto. Los 51 puntos de LeBron James y todo su esfuerzo no fueron suficientes, y Warriors ganaban las finales en el cuarto juego siendo la última vez que veríamos a LeBron en Cleveland. Una nueva era comenzaba y LeBron prometía traer la gloria a Los Ángeles, con un equipo muy joven pero tras una serie de lesiones el equipo no clasificó a playoff, y nuevamente le lloveron críticas a LeBron James. Sin embargo, en 2019 llegaría Anthony Davis, y después de una lucha sumamente complicada, en el 2020 se levantarían con el campeonato, con LeBron James como MVP de las finales diciendo esta frase. LeBron al día de hoy tiene 36 años y sigue jugando un gran nivel, y pretende darle a Lakers otro anillo. La pregunta es, ¿lo logrará? Y esto fue todo por hoy. Ya sabemos que LeBron James es sumamente odiado, pero vamos, debemos aceptar su grandeza. Si te gusta este formato de historia de jugadores, házmelo saber en los comentarios si quieres más videos así. Gracias por todo el apoyo al canal, y te pido que le des un buen like y nos sigas en nuestras redes sociales. Esto fue TheBasketBag, muchas gracias. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.